Realmente un espacio que necesitábamos, ¿no? De poder vincularnos desde las instituciones con el sector empresarial mediando, por supuesto, las instituciones gubernamentales que nos permitan intercambiar opiniones, conocer y reconocer cuáles son aquellas necesidades y demandas que tiene el sector alimenticio y poder ir adecuando esas necesidades a las posibilidades tecnológicas, al conocimiento adquirido a través de los investigadores y del sector científico tecnológico. Hoy nos reúne realmente un tema interesante que es el tema de la biotecnología y en particular la nanotecnología aplicada a la industria de los alimentos como si también otro tema que tiene mucho que ver con la producción y la calidad de aceites y de grasas. Dos temas que desde hace muchos años vienen trabajando los grupos de investigación de la universidad, de las distintas facultades, llevando conocimiento de punta y en este sentido siempre con el objetivo claro de poner en disponibilidad ese conocimiento generado, ese conocimiento también adquirido a nuestros productores y a nuestros empresarios. Sin duda hay un trabajo conjunto que viene desde hace mucho tiempo, afortunadamente en algunos casos con financiamiento como debe ser desde el sector público para poder dar la posibilidad del desarrollo de esa investigación tanto básica como aplicada y la posibilidad también con financiamiento desde la provincia, de proyectos que generen la posibilidad de desarrollo de nuevos emprendimientos, de innovación, a partir también de jóvenes emprendedores, un tema que también venimos trabajando mucho desde el ámbito de las universidades. Para nosotros es fundamental trabajar en toda la cadena productiva desde la propia producción de la materia prima, de muchos de nuestros alimentos, como así también desde lo que significa llevar adelante la disponibilidad al sector comercial de todos aquellos productos derivados de mucha de la producción primaria. Es decir, el agregado de valor fundamentalmente a partir del conocimiento y de la tecnología eventualmente aplicada a partir de ese conocimiento. En esta oportunidad me parece que es destacable el hecho de poder reunirnos en distintas jornadas en distintas regiones de la provincia y justamente dar la posibilidad de conocer aquellas actividades que se desarrollan principalmente en cada una de nuestras regiones y cuál es la vinculación con cada uno de los sectores socioproductivos de esa región. Yo creo que esto es muy importante destacarlo y creo que también quizás esta posibilidad de disponer de estos tiempos tecnológicos y virtuales y quizás en otros momentos no los hubiéramos imaginado así. Hoy quizás estamos aprovechándolos y creo que con buenos resultados.